...algunas cosas, algunos movimientos, y me dijeron que en el segundo tiempo sentimos mejor, porque obviamente lo hacen de bola de pilota parada, que algo... ...algo esperado. Agus, fuiste tapas de los diarios portugueses esta semana, quería saber si... ...cómo en tu cabeza procesa todo eso, si te seduce la chance de emigrar el fútbol portugués, ¿tampién estás sentiendo a ese amigo ahí en el último tiempo? Bueno, no, estoy tranquilo, tranquilo, pensando acá, tengo un papel muy importante de hoy, el primer con el que va a entrar al Copa, así que va a ser la marca del rival de hoy, que va a ser el segundo, pero es un partido también muy difícil, pero es el mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, sabemos que un partido duro, como se pone muy bien con el gol, ya lo demostró, es un rival complicado, así que bueno, pensaremos y lo haremos mejor para pasar. La última pelota, Gastón, les digo, esa pelota parada tiene una pegada que en los caquitos minutos que jugó, demostró que va a ser importante también desde esa pelota. Sí, sí, bueno, entrenó pocos días con nosotros, pero nos dimos cuenta que tiene mucha calidad, es un jugador con muy buena pegada, mucha técnica, así que nos aporta mucho. Gracias.